Ahora que estamos en un tiempo luchando con este virus del COVID-19, hay que lavarse la mano constantemente y al lavarse la mano vamos gastando agüita, gastando el agua constantemente, ¿no? Entonces nosotros podemos depositar esta agüita porque lo viene amarrarse en 20 segundos y esa agüita lo vamos depositando nada menos pues en un baldecito, vamos a depositar en un baldecito de tal manera que cuando usted use el inodoro en vez de jalar la cadena, ¿qué hace? Simplemente usa esta agüita para echarlo al inodoro, de esa manera usted ahorra, colabora con el planeta, el ahorro del agua y ahorra platita.